Música Trabajadores de salud en el departamento de Jutiapa continúan a la espera de lo que suceda y lo que decidan resolver las autoridades del Ministerio de Salud en relación a la destitución del doctor Eduardo Aguilar Morales. El día viernes pasado se cumplió el tiempo que se le dio al Ministro de Salud para que se les dé una respuesta favorable sobre esta situación. Sí, oye, ellos dejaron para allá, ya que a partir del viernes se cumplían las 72 horas que habían dejado el Ministro para ver qué resultado, a qué acuerdo llegaban, pero ellos llevaban dos planes, llevaban un plan A, donde el plan A es el apoyo al doctor Eduardo Aguilar, de lo contrario, ese plan no lo permiten ellos. El mismo viceministro creo que fue el que le dijo a los compañeros que llevaran otra propuesta, un médico para arreglar esto definitivamente hoy. Si no se resuelve el caso de que continúe el doctor Eduardo Aguilar, entonces, ¿podría otra persona tomar el cargo? Podría otra persona, ese es el plan B que llevan los compañeros de la departamental y esperamos que hoy esto se resuelva, ya que hoy estamos siempre nosotros convocados acá, la mayoría de saludistas, siempre el apoyo hacia el doctor Eduardo Aguilar va. Si no funciona el plan A ni el B, me imagino que se podrían tomar algunas acciones. Se van a tomar acciones más fuertes, pero nosotros no esperamos llegar a tantas cosas más fuertes, más de lo contrario, nosotros confiamos que hoy va a haber una solución a esta situación, ya que quien sale afectada aquí es la población. ¡Gracias!